El Paseo Colón Estaba, lo trataron de medir, no acabaron la obra, había una remodelación más fuerte en eso Creemos que eso es bueno, que querían recortar un carril Entonces queremos que como quedó medianamente para el tránsito que se va a determinar por la obra de llevar revolución También va a traer más flujo ahí, creemos que los tres carriles son existentes Señor, y el trato político se va a decir como sector importante La relación personal y pública, la relación política también La relación política la tenemos con Sergio, el alcalde hay veces en que no está ocupado Y la relación realmente, quien nos atiende y nos da una cara y nos resuelve más Y creemos que es por la carga de trabajo que trae el alcalde Será ser por la relación que nos atiende ¿Les gustó ir a Galloca? Son generalmente el centro de la atención Son maneras de llevar, usted lo acaba de decir Son políticas, son destinos de manejar eso La verdad es que nos llamó la atención a varios presidentes de cámara Que estuviéramos en la parte alta del teatro Nasas No sé si esto hable de un distanciamiento con la iniciativa privada O hable realmente del trato que nos tienen realmente Al final fuimos convocados a estar un poco más abajo por parte de gente del ayuntamiento Pero bueno, son detalles que eso es un tema de política No es que nos estamos distanciados Pero sí sentimos un frío durante el informe Nos llevaron al cielo Como tal, nos llevaron al cielo No precisamente al cielo, pero bueno Vimos una convocatoria de gente de las colonias Ahí, muy cercano a nosotros estaban Entonces vimos que esa parte también Bueno, se hace la política Anteriormente criticaba ¡Gracias!